¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? A pesar de que no existen factores claros que puedan desencadenar la aparición o la presencia de un toque en un paciente, sí que habrían factores que podrían estar asociados o que podrían predisponer a poder sufrir un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, una afectividad negativa o una inhibición comportamental durante la infancia está asociado a un mayor riesgo de poder tener un toque. A su vez, antecedentes de maltrato o de abuso físico o sexual durante la infancia estaría también más relacionado a poder presentar un toque. Existe también un subgrupo pequeño de pacientes con toque que suelen aparecer durante la infancia y que está relacionado con haber sufrido durante la infancia una infección estetocócica, es decir, la infección por estetococo, que es la que causa la angina blanca común, que en un subgrupo concreto a la larga predispone a poder sufrir un trastorno obsesivo compulsivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!